Oye, lo que toma, lo que toma para prepararse la bella sed, yo no sé, yo llego sobre esto, no lo voy a hacer, ¿sabes por qué? Hay que bailar, hay que cantar, hay que hablar dos idiomas para prepararse la bella sed, yo no sé, yo llego sobre esto, no lo voy a hacer, ¿sabes es lo que tiene que estar bien, la verdad, no sé, recuerda, la derecha, venga, venga,te dos, cuatro, 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 seis, mirada, vengaος, cuatro, Mi corazón Me gusta el dedo de los hombres ¿Está bailando? ¡Adiós! ¡El camarógrafo está bailando! ¿Está bailando? Este no es fácil, pero nos vemos ahí en Mediatarte, octubre 24 A las 8 y a las 11 también, a los shows, ok Este es Primero.com, nos vemos por acá ¡Gracias!